Y como dijo Vargas, no te rajes Jalisco Negrita de mis pesares, pocos de papel volando Negrita de mis pesares, pocos de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo esperando Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, vueles a limpia, rosa temprana La verde cara, prensa del río, son mil palomas, un cacerío Guadalajara, Guadalajara, vueles a pura tierra mojada Guadalajara hermosa Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y en tus mujeres el que reboso Guadalajara, Guadalajara, eres el alma más de mi cara Guadalajara 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 Así pesada en México Así se lleva México en la piel Como un buen sarape de saltillo Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Poner la fresca brisa de Morelia